Música Música Solo muy solo por la vida voy Música Es un dolor que me deja un cariño Música Al encontrarla en brazos de otro amor Música Por eso voy que ya cansado estoy de andar por este mundo Música Quiero mirar con copas de licor su infancia y su traición Música Escucha bien amigo tabernero Música Con la botella aquí el mostrador Música Quiero gritar con todos los presentes Música 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 Que se alejó sin darme explicación Música 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 Por eso hoy, que ya cansado estoy, de andar por este mundo Quiero olvidar, con copas de licor, su familia y su traición Escucha bien, amigo tabernero Con la botella, aquí en el mostrador Quiero gritar, con todos los presentes Y ahogar en vino, a ese grato amor No, 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 no